¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Yo soy Pau, para los que no me conocen, y si es tu primera vez por aquí, ¡bienvenido! Ven, déjame te doy un abrazo. Ven, ven, ven. En este video prepararemos tres bebidas fáciles y divertidas para que sorprendan a sus invitados en sus próximas fiestas. No esperemos más y ¡comencemos! El ingrediente estrella que utilizaremos para nuestras bebidas se llama Baja Nora. Es un destilado de un agave especial que solamente se da en el estado de Sonora, México. Para que me entiendan, viene siendo primo o pariente cercano del tequila y el mezcal. Lo pueden conseguir mandándonos un mensaje por Facebook o WhatsApp. Dato curioso, por mucho tiempo fue prohibido, por eso no es tan conocido. Si quieren saber más sobre su interesante historia, les dejaré la liga en la descripción de otro video que hice donde lo explico a desayun. Ya que tenemos eso anotado, continuaremos a preparar la primera receta. Esta la llamé la tercera sonorense. Los ingredientes que necesitamos son... Una onza de Baja Nora Dos onzas de Coctel de Coco Dos onzas de Licor de Durazno Tres onzas de Powerade Sabor Mora Azul Sprite Dulces de NER Dulces en forma de pez o de tiburón Y hielo Y de utensilios ocupamos un medidor o jigger Un vaso de cristal Un shaker Una pecera Pinzas Y un popote Ahora sí viene lo bueno amigos Pondremos hielo en el vaso de cristal Con el jigger vamos a medir la cantidad Combinaremos el Baja Nora El ron de coco El licor de durazno Y el Powerade Azul Luego lo meteremos todo al shaker para mezclar Y agitamos con enjundia hasta que se nos congelen las manos Una vez la tengamos lista Decoramos con los dulces de NER En el fondo de la pecera ¡Wow! Las llenamos con hielos hasta arriba Y las gomitas en forma de pez Las colocaremos entre los hielos y la pecera Para que se queden ahí pegaditos Le vaciamos la mezcla Pasando un poquito más de la mitad Para así terminar con el Sprite ¡Y listo! Se me hizo una idea súper linda y divertida Y como pudieron ver Muy fácil de hacer Sin anticores Por supuesto Es una que les encantará a los teques La segunda receta Fue inventada por el maestro José Antonio Sainz Rodríguez Le mando un saludo Hasta Mérida, Yucatán Y también a todos mis amigos Que sean de por allá Espero visitarlos pronto Les presento el semáforo Para esta bebida colorida Necesitamos Una onza y media de vaca nora Una onza de jarabe de granadina Dos onzas y media de jugo de piña Dos onzas de jugo de naranja Una onza de licor de menta Y hielos Y como utensilios Ocuparemos El medidor O el jigger De preferencia Dos licuadoras O tres Porque tenemos que trabajar Rápido las mezclas Una copa O un vaso alto Para que se puedan apreciar Los colores Unas pinzas Una cuchara Y un popote Venga Primero vamos a hacer El color verde En el vaso De la licuadora Añadimos Una onza De vaca nora Una onza De licor de menta Unito color Y dos hielos Esta mezcla Será la parte baja De la copa Para la siguiente mezcla Incorporamos El jugo de piña El jugo de naranja Y seis jugos De hielo Colocamos La mezcla Amarilla En medio Y le damos Forma Con la puchara Para la tercera Y última mezcla Prepararemos El color rojo En el vaso De la licuadora Ya puse Media onza De vaca nora Le falta Una onza De jarabe De granadina Y bastante Hielo La ponemos En la parte De mero Arriba ¡Listo! ¡Wow! El semáforo Me gustó mucho Porque además De que es Visualmente Muy atractivo También es Delicioso Para que puedan Entender El contexto De esta Tercer Y última Bebida Tienen que Conocer La historia Del vaca nora Que en la época Cuando era Prohibido Los productores Con tal de Mantener viva Nuestra tradición Sonorense Y proveer A sus familias Lo elaboraron De forma De forma Clandestina O sea A escondidas Estoy bien Orgullosa De ellos Porque fueron Muy valientes En hacerlo Y gracias A ellos Tenemos un Reconocimiento Como denominación De origen Así que En su honor Cree El escondite Porque a pesar De que sufrieron Mucho En la oscuridad Salieron A relucir Y hoy en día Ya se le toma Su debida importancia Para prepararla Necesitamos Una onza De vaca nora Dos onzas De spray Agua tónica Y hielo De utensilios Solamente Ocuparemos Un medidor O jigger Un vaso Alto de cristal Y unas pinzas Metemos Hielo En el vaso Hasta arriba Agregamos El vaca nora El spray Y terminamos De llenar El vaso Con el agua Tónica Este último ingrediente Contiene Quimina ¿Lo ven? Y este Es el secreto Porque cuando está expuesta A la luz negra Brilla Con este Efecto especial Dejarán a sus invitados Con la boca Abierta Y más Cuando les cuenten La historia Por ahí veí Que mucha gente Es alérgica Al agua Tónica Así que Es importante Avisarle A quien le vas a servir Esta bebida Además De impresionante Es deliciosa Muy refrescante Llegamos Al final Del video Amigos ¿Cómo me gustó Preparar Estas bebidas Con ustedes? Lo disfruté Y me la gocé Me la gocé Estoy Muy contenta Pero hey Espero que ustedes Están bien Como les comenté Al inicio Del video Pueden conseguir El vaca nora Con nosotros Con Mua Hasta Gomita De vaca nora Puro Y de chilito Con sal De gusano Mis favoritas Son estas Las de chilito Y son las Más Vendidas Están Buenísimas Me encantaría Saber en los Comentarios Cuál fue Su bebida Favorita La pecera Sonorense El semáforo O el escondite No olviden De seguirme En mis demás Redes sociales De suscribirse Y dejar Un lindo like Los quiero mucho Dios me los bendiga Y nos vemos En el próximo video Adiós Ay Mam Es que tanta aquí Probadera Del vaca nora Bye